Le están achicando los espacios, no puede salir González Le pega el arco Era buena la definición, muy cerca estaba La pelota iba donde él quería Lástima que se debió en el último momento Ahí tiene la pelota y en campo contrario Y ahora recuperarla, claro Ojo con este pase y ahora Qué buena forma de detener este ataque González Qué buen servicio, lo deja de cara a gol Colorín colorado, el ataque se ha acabado Ojo por fuera, son peligrosos Pelota que regresa el compañero Ahí está la ventaja Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Está intentando por el costado La tiene y se hace famoso Ahí está para darle tranquilidad a su equipo Y uno no se lo explica, Fernando Para pasar al frente tienen que aprovechar las oportunidades La consigna es no regalar la pelota y estar atento Por eso el público los apoya Fácil se quitó la marca Era muy buena la intención, Kempes El sitio donde quería que esa pelota fuera Me parece perfecto Pero no le pegó bien Brillante como le ha robado la pelota limpiamente Qué buena Pelota metido Sin problemas para llegar a esa pelota Grompossi puede ser Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Buen balón con ventaja Viene el portero, prosigue A ver quién se queda con la mocha ahora Espectacular, Fernando Lo del arquero Una atajada fantástica Y el partido sigue empatado Responde bien la defensa Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas ¡Gol! Se abrió el marcador Bueno, fue un contraataque Para ver una y otra vez Y acá lo tenemos Salió, hermano Una jugada perfecta Un tiro muy fuerte De media distancia Que el arquero nada pudo hacer Esta puede ser buena Era Esta parece buena, ojo La pelota sigue con vida Gran atajada Oportuno cruce Este equipo con esta defensa No solamente van a sofrir el partido de hoy ¡Gol! Otro gol Más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor Cuando duele la diferencia Y conecto la pizarra Dos a cero Se abre camino sin problemas ¡Atento, zapatazo! Fue una pelota demasiado fácil Messi ¡A darle a la pelota! ¡Ahí va la pelota en el área! Han recuperado la pelota Han recuperado la pelota Y en zona de ataque ¡Si la clava está en a uno! Y es así como ha terminado El peligro en ataque Para este equipo González Bien, van por fuera Para buscar espacio por dentro Lateral ¡Gran trabajo defensivo! Esto puede terminar en gol Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño ¡Y de ahí le pegó! El referí que dice que se termina el partido en su... ¡Ahí se viene ya comenzado el segundo tiempo! ¡Ahí se viene ya comenzado el segundo tiempo! Que este segundo tiempo sea totalmente diferente Messi Balón que queda en la mitad de la cancha ¡Atento que se viene el contraataque! ¡Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro! Y la gente sigue apoyando a su equipo Que va dos goles abajo ¡Córner al corazón del área! Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente ¡Pelota que regrese al compañero! ¡Se asoman y la ve Clara! ¡Buen trabajo del arquiro! ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! ¡Qué buen servicio! Lo deja de cada gol Sigue con la pelota Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque no hay profundidad Cambia la posesión de la pelota Es un artista con la pelota ¡Atento que miro el arco! ¡El arco que toma la pelota como un imán! ¡Grande, Nena! ¡Qué buen pose metió! ¡Qué buen balón que metió! ¡Atento! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡En control! ¡Y le cae otro gol a este equipo Que necesita una canasta más grande Nuevamente una pelota El compañero no regala una Y el rival que responde bien Messi Controla la pelota y sigue Ha parado muy bien esta pelota Y esto ya es noticia Con la pésima forma en la que estaba Van buscando la posesión Va la pelota larga y parece que va a llegar ¿Cómo hizo para tapar esto? Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente El balón al defenderlo Gran presión en el ataque ¡Ojo! ¡Tapa el arquero pero la pelota sigue! Se viene el saque de manos Maravillosa jugada ¡Oportuno cruce! ¡Es espectacular lo que acaba de hacer! ¡Ahí los acaban de frenar! ¡Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra! Y con lo bien que las cosas pintaban Se ha terminado la sorpresa Fácilmente se limpia del contrario Maneja la pelota y se acerca al arco rival No lo deja pasar Se queda con la pelota Avanza firme con el balón Y así nomás se le fue la pelota ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Grompo si puede ser! ¡Es buena esa pelota! ¡Gran frentazo y el balón que se escapa por nada! La jugada había sido preciosa Fernando Pero le faltó precisión 10 minutos para que se termine el partido ¡Balón interceptado y han completado la jugada! Marito, silencio en la grada Nunca esperaron los hinchas locales Que llegara este rival a dominarlos De la manera en la que lo está haciendo Bueno, más o menos suponíamos que Antes del partido Que esto podía llegar a suceder Pero no por... Bien, por el guardamita que aleja la amenaza Sí, lo del arquero podemos decir que decente Pero había que agarrar esa pelota Que no se le olvide la pelota más Este muchacho ni con la mano da una pelota bien Y ahora qué decimos Marito Si lo que vendíamos era un partido Que iba a ser equilibrado Ha sido todo menos eso Es una cosa que uno no llega a entender Porque fíjate que eran dos buenos equipos Hasta que empezaron a jugar el partido Ya solo 3 minutos le están quedando al partido Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Messi Llega cortando bien y recupera Le están dando un minuto de agregado al compromiso Messi Siluato final Y miren que hay que llegar a hacer partido En una cancha hostil Es un ambiente contra este equipo visitante Salió con todo hoy Yo no sé si el objetivo de estos muchachos Era jugar un gran partido Pero vaya que lo han conseguido El trabajo previo ha dado sus flujos Y Google ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.